Todos sabemos los números, todos sabemos de lo que estamos hablando. Más de 2.000 mujeres jóvenes por año se mueren en la Argentina de cáncer de cuello de útero, no se tienen por qué morir. Todos los años se detectan más de 3.000 nuevos cánceres de cuello de útero. A esto nos estamos enfrentando un verdadero problema en materia de salud. Para que un plan y una propuesta sanitaria sea sustentable en el tiempo es generar los consensos necesarios con los principales actores de que esto es lo que hay que hacer. Y esto hoy es lo que estamos viendo acá. Hoy nos hemos puesto de acuerdo que sí que esta estrategia es buena, habrá que discutir algunas acciones en la implementación, pero hay que llevarla a cabo, pero fundamentalmente no solo llevarla a cabo, sino sostenerla y sostenerla en el tiempo. Hoy es un día muy especial, créanme, para la salud en la Argentina. Creo que estamos empezando a transitar un camino en el cual estamos mirando más allá. Hoy estamos empezando a transitar un camino y cuando uno se para y ve esta Argentina, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Desde el tiempo que estoy a cargo de la cartera, se han incorporado tres vacunas nuevas al calendario oficial de vacunación. Desde el año 2003 a la actualidad, de las 16 vacunas, llevamos incorporadas 10 de estas vacunas. Bueno, esto habla a las claras también de mayor inclusión, esto habla a las claras de empezar a trabajar en cuestiones centrales que tienen que ver, nada más y nada menos, con cuidar, con cuidar a nuestra gente. Significa que estas 2.000 a 2.500 muertes que tenemos por año de mujeres jóvenes, podríamos perfectamente controlarlas, habiendo hecho prevención primaria, es decir, vacunación, de estas chicas en una etapa precoz, antes de que estén contaminadas por este virus y que potencialmente puedan entonces no desarrollar esta enfermedad en el tiempo. La característica más importante es que esta vacuna se incorpora a calendario en forma gratuita y obligatoria para todas las niñas a los 11 años, hay que dar 3 dosis de la vacuna, el día 0 es la primer dosis, al mes y a los 6 meses de la primer dosis es el esquema recomendado, y bueno, al incorporarse a calendario, como decíamos, es gratuita, es obligatoria, incluye a las niñas, a las 350.000 niñas que nacieron a partir del 1 de enero del año 2000, o sea que cumplan, que hayan cumplido 11 años a partir del 1 de enero de 2011. Cuando todos los vacunatorios del país estén en condiciones de dar respuesta a la demanda, o sea que tengan el insumo y lo tengan disponible para cuando las adolescentes se acerquen, nosotros vamos a anunciar el inicio de la vacunación en Argentina, el inicio de la implementación de esta incorporación de la vacuna contra el virus papiloma humano en nuestro país, en las niñas a los 11 años, en el marco del abordaje integral que también incluye el tamizaje, digamos todos los test de tamizaje como el Papa Nicolau, a las niñas que se hayan vacunado, tanto las que se hayan vacunado como las personas que no están dentro de esta estrategia.